Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas, imagina, todo este sabor para ti, imagina, un mundo de Oreo todo brilla con la vainilla, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo fascinante, con chocolate, imagina, todo este sabor para ti, imagina, un mundo de Oreo con galletas, frotando crema, imagina, todo este sabor para ti.